Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Mostajo y Foronda del entorno de Áñez serán citados a declarar en Estados Unidos. Bolivia encara en Estados Unidos una demanda civil que busca la reparación de daños y perjuicios debido al desvío de dinero del clan de Arturo Murillo. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. El procurador Wilfredo Chávez confirmó ayer que Mohamed Mostajo, embajador de ciencia y tecnología de Yanine Añez y Erick Foronda, secretario privado de esta, declaran en el juicio civil que Bolivia sigue contra Arturo Murillo en Estados Unidos. En declaración a Radio Cepra de Cochabamba, Chávez informó ayer que Mostajo fue llamado a declarar para el 1 de febrero de 2022 en el marco del juicio civil que el Estado boliviano instauró contra Murillo en julio de 2021. Otra y paralela es la demanda penal que la Fiscalía del Estado de Florida sigue contra Murillo y cuatro cómplices acusados de soborno y lavado de dinero. Por esta causa, el exministro de Gobierno declarará el 23 de mayo próximo. La demanda civil busca la reparación de daños y perjuicios que se devuelva el dinero que Murillo y cómplices sustrajeron el Estado con la excusa de la compra de gases lacrimógenos. En primer lugar, dijo Chávez, el monto sustraído de 2,3 millones de dólares de sobreprecio, que más o menos estamos hablando de 17 millones de bolivianos. El Estado tiene hasta el 31 de octubre para sustanciar el juicio civil contra Murillo y sus cómplices. Su ex jefe de gabinete, Sergio Rodrigo Méndez, y los estadounidenses, Luis y Brian, esta es la información del día de hoy. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a que se suscriban y activan la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Gracias por estar acá. Noticias al día. Ese Jorge que en momentos de conflicto en el pasado, incluso antes del golpe de Estado, cuando había un reconocimiento a las grandes obras que hacía el hermano Evo Morales, hasta que finalmente nunca más hablan de ello estos medios tradicionales y la gente se deja llevar por ello mismo. Ahora van a hacer lo mismo, aparentemente el camino para ellos es uno, ¿no? deslegitimar, minimizar, si es posible borrar del mapa, la buena gestión que está haciendo el gobierno nacional actualmente y además olvidando de las malas acciones que ocurren en algunos sectores. Imagínense todo el polémico caso de los ítems fantasma en Santa Cruz. Ahora no solo son ítems fantasmas, son contratos fantasmas. Hay, sí, pareciera que todo está hecho de fantasma. Y ahí se vino un polémico tema, ¿no? Cuando hubo una crítica en que la gestión del departamento de Santa Cruz económicamente para su desarrollo es la mejor, algunos dijeron esa gestión manipulada por este tipo de hechos de corrupción con recursos del Estado, porque finalmente los del municipio son los del Estado, pero después salen indicando que en la gestión económica de Santa Cruz viene siendo la más, la mejor y que debería ser ejemplo de Bolivia. No sé si estos temas caben en el análisis, pero creo que sí vale la pena hacer una relación, no sé si tú estás de acuerdo, Jorge, en este tema en particular, pero también comparando cómo estamos a nivel nacional. La gestión de gobierno definitivamente va superándose, va mejorando y esto es para todo el país. Santa Cruz tiene un momento crítico, pero no lo quieren, no lo quieren seguir llevando adelante. Nos muestran otro tipo de problemas, el tema de las vacunas, el tema de los carnets, en fin. No sé, abordando ese tema del día de hoy, Jorge, usted tiene la palabra. Ahí, Ramiro, porque claro, ya introduciste el tema y ahora vamos a hacer ahí un comentario. Que la economía del año 2020 tuvo una caída de más de 11 puntos porcentuales de nuestro PIB, es algo que los sectores opositores siempre, y que además más que los sectores opositores, Ramiro, que los sectores que estuvieron involucrados en el golpe de Estado y que después administraron el país, y estamos hablando de Creemos, y estamos hablando de Comunidad Ciudadana, y estamos hablando de la gente del Comité Cívico, y estamos hablando del entorno del gobernador de Santa Cruz, que acompañaron el proceso de la señora Añez. Porque fíjate tú que ella va y señala, y dijo hace unos días en una declaración, en la que no tiene ningún fundamento, gran parte de las cosas que señala y que dice, porque verdaderamente se siente en responsabilidad la señora, ella va y nos dice de que no tenía la experiencia suficiente en el gobierno y que muchos aprovecharon aquello. Primer punto. Ramiro, recuerda tú, o vamos hacia atrás 12 meses, 15 meses, 16 meses, cuando la señora se presentaba, intentando ser candidata todavía, la señora se presentaba y hablaba de las bondades del país, de los bonos, de que nunca se había hecho tanto en tan poco tiempo en el tema de salud, de que nunca se había dado tanta infraestructura al país en unidades de terapias intensivas, etc. Ramiro, ni una de las 500 unidades de terapias intensivas. Y permíteme hacer ahí también otra vez un paréntesis, Ramiro, porque a momentos esto que no lo habíamos pensado para el día de hoy es importante señalar. El tema del endeudamiento, Ramiro, el tema del endeudamiento. La deuda externa, entre el 2019 y el 2021, en cifras redondas, Ramiro, 879 millones aproximadamente de crecimiento. Entonces tú ahí dices, pues efectivamente la señora no se había endeudado tanto. Esta es la primera apariencia que tenemos. Teníamos como alrededor, hacia fines del 2019, 10.100 millones de deuda externa y termina esta con 10.900 y algo más millones de endeudamiento. Entonces uno dice ahí, son unos cerca de 800, cerca de 900 millones de deuda externa que incrementó la señora. Pero no era este el tema. Ramiro, Ramiro, donde verdaderamente hubo un desfalco en el país fue en el endeudamiento interno, Ramiro. En el endeudamiento interno retiraron 25.000 millones de bolivianos del Banco Central. 25.000 millones de bolivianos del Banco Central, Ramiro. Estamos hablando 3.500 millones de dólares. 3.500 millones de dólares. Más 900 millones de dólares de deuda externa. Tú tienes ahí 4.400 millones de dólares aproximadamente, Ramiro, en un año de gestión. ¿Para tener cuántas unidades de terapia intensiva? Ninguna. Ninguna, Ramiro. No dos o tres. Ninguna. Para tener qué capacidades diferenciadas en nuestra industria. Apagaron, desconectaron, porque habían generado un daño técnico, la planta de urea y amoníaco. El hospital de tercer nivel de Trinidad, paralizado. La planta de energías fotovoltaicas en Caracollo, paralizada. La doble vía, La Paz-Tiquina, paralizada. Entonces, Ramiro, el tren de Cochabamba, ¿cómo se llama, Ramiro? Tú ahí corrígeme. El tren de Cochabamba, paralizada. Está ahora. El tren metropolitano. El tren metropolitano. Entonces, ¿dónde fueron a parar estos millones, Ramiro, de endeudamiento? Que de esa no nos vamos a escapar. Eso lo vamos a tener que pagar. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.